Pásele compadre Hola compadre Siéntese compadre, póngalas ahí Fíjese que Tengo preocupado, mordificado E indignado con usted ¿Y ahora por qué conmigo? Pues le voy a explicar por qué Resulta que yo me voy dos años a las United States Y le dejo a mi mujer encargada a usted Y no me la cuido ¿Cómo no compadre? Yo se la cuide bien No me la cuido Yo estaba ya pulpeando y vengo acá Y ahora resulta que tiene tres meses de embarazo ¿Su mujer tiene tres meses de embarazo? ¿Qué pasó compadre? Pues yo le dije a usted clarito y quedó muy seguro Muy muy seguro Que iba a cuidar Tranquilo compadre porque se me está enredando de la boca Y no le entiendo lo que dice Yo le voy a explicar Yo sí fui a cuidar a su mujer diario Como yo le prometí, yo fui diario a cuidarla Y me daba la vuelta yo por la casa Diario, como va a ser que está embarazada A ver, explíqueme A ver, tiene tres meses de embarazo, dice Sí Tres meses Y usted se fue dos años Claro A ver, y las cálculos matemáticos, físico, químicos No me fallan Ah, no compadre El chamaco sí es suyo Haga bien la cuenta ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Usted se fue dos años Cuando esos becerritos nazcan compadre ¿De quiénes van a ser? Mío ¿Ya vio compadre? El chamaco que va a tener su vieja es suyo Es suyo Ponga el ejemplo La vaca y el mecerro Ese es suyo Ah, sí, es cierto compadre Oiga, tiene toda razón Usted es muy listo compadre Pues yo sí la cuide bien Oiga Discúlpame compadre Yo creo que la ofendí Pero... Vaya a disculpar No, voy a disculpar Córrele compadre Córrele compadre Vaya Compromiso compadre Sí, compadre Está tardando ya Vaya, vaya Llega, no, salí Mire, ay, soy un campeón Ay, qué bueno que no me descubre el compadre Sino aquí me mata Nomás donde el chamaco le salga narizón Con pelo chino Ahí sí me la voy a ver negras